hola amigos de youtube como estan? pues espero que bien aqui totos faster con un nuevo tutorial de la minecraft 1.9 hoy les enseñare a hacer escudos que aqui esta el crafteo ya lo pueden ver y como personalizarlos porque deben darse cuenta que en la minecraft 1.9 solo pusieron el escudo de iron no hay escudo de diamante ni de oro ni de nada mas solo de iron claro si ustedes tienen algun mod pues tal vez puedan variar esos crafteos pero el de minecraft normal sin ningun mod es este rellenan una griega de madera y uno de hierro y tienen su escudo pero que les pasa si ustedes esta en un servidor o simplemente no les gusta el escudo y quieren personalizarlo si puede hacer tienen que hacer un estandarte personalizado o un estandarte sin mas si quieren saber como se hacen estandarte yo ya hice un video de esto se los dejare aqui en una anotacion en frente a su video tambien lo dejare en la descripcion por si quieren ir a verlo pues tienen que hacer un estandarte personalizado eso ya depende del gusto de cada quien yo hice aqui varios diseños para mostrarselos asi que me voy a poner en survival vamos a ver es game modem voy a ponerle survival ahí esta y survival y voy a quitar voy a quitar voy a quitarlos todos porque para todo no se como se quita es asi voy a quitar estos voy a hacer una pequeña transición en esto porque es muy aburrido y bueno lo unico que tienen que hacer es tomar su escudo y su estandarte personalizado con el diseño que ustedes ya determine que les gusta y lo ponen a un lado a cualquier otro asi poniéndolo asi de cualquier lado sirve hasta lo pueden hacer en su propio inventario que tienen cuando le estan bueno si me hace crafteo lo ponen asi ya el banner se les pone en el escudo automaticamente si pueden hacer con cualquier escudo claro si lo quieren reparar pues si ponen un escudo normal y un escudo con banner les va a dar el escudo normal creo que si ponen el mismo banner se les recupera eso no lo tengo muy claro es mas vamos a hacer la prueba ahora mismo y bueno ya tengo aqui los dos estandartes iguales vamos a probar esa teoría porque ya vimos que si ponen un estandarte diferente con un escudo normal pues ya se les regenera el escudo como cualquier herramienta en minecraft pero solo es que no se si esto es estandarte blanco creo que se me perdieron los escudos con los estandartes se les recupera solo el escudo pues vamos a hacer esto porque si no me quedo sin escudos pongo esto ahi le pongo un escudo igual y vamos a ver no simplemente si ustedes quieren reparar un escudo va a tener que ser sin banner porque no deja ya vemos que tenemos los dos estandartes iguales con escudo que aun asi nos tira el escudo normal tal vez esto lo corrijan en próximas actualizaciones pero bueno asi hacemos el escudo personalizado a medio de youtube lo pueden poner aqui esto va en la parte de aqui de la mano ya cuando ustedes vayan a combatir se van a ver algo asi con su escudo personalizado ojo el escudo solo los protege cuando ustedes lo tienen frente a ustedes asi cuando le dan click derecho estan usando el escudo y solo si el enemigo lo tienen enfrente ustedes suponganse que estan batallando aqui pero saben que atras traen un enemigo y se ponen asi no les va a servir solo puede estar enfrente a ustedes el ataque para que los cubra después pueden atacar, atacar, atacar asi asi que amigos de youtube esto ha sido todo por el dia de hoy espero que les haya gustado este video que les haya servido si puede asi suscríbete a mi canal regalame un like puedes visitar mis paginas de facebook y twitter para no perderte ningun video y nos vemos en la proxima amigos de youtube en la proxima amigos de youtube